Ahora una del maestro Poncho Zuleta que dice así A ti se te va a hacer difícil olvidarte de mí Dime con quién vas a vivir lo que te hizo sentir Hoy me rechazan porque algo malo hablaron de mí Y toda la oportunidad para escuchar mi razón ¡Duro! Tú para mí eres lo más deseado Y es por qué Orgullosa pero por no dejar Orgullosa pero por no dejar Yo siempre di mi brazo al torcer Yo siempre te entregué el corazón Porque me estás negando en querer Si sabes que tú eres mi amor Ahí me quieres Me dices que hoy me odias Que soy lo peor Me quieres Me dices que hoy me odias Que soy lo peor Oye Pedro Colón Guanchista Oye Juan Quilobre Oye Juan Quilobre Uy